Tenemos una excelente noticia. Ya abrimos una nueva tienda Walmart. Aquí, en Temisco, Morelos. Hola, soy Jorge Luis González, gerente del nuevo Walmart Paraíso, y te invito a conocernos. Me encanta porque las frutas y verduras siempre están frescas. Tiene una gran variedad de productos. Me sorprendió el precio. Porque encuentro todo lo que busco. Ven, tenemos para ti la mejor variedad y surtido en productos en todos nuestros departamentos, a precios bajos. ¿Precios bajos? Todos los días en todo. Nuevo Walmart Paraíso, en Libramiento el 10, número 114, en la colonia Campos Otelo, aquí, en Temisco, Morelos.